Avanza la quinta ola de COVID-19 con nuevos máximos de contagios diarios, rebasando los niveles de las tres primeras olas. La Secretaría de Salud Federal confirmó este jueves 32.295 infectados en el país y 959 en Tabasco. Además, destacó que rebasa las 200.000 personas el estimado de casos activos en México con los nuevos 18.743 portadores del virus SARS-CoV-2 que se sumaron de miércoles para jueves. Detalló que las 10 entidades con más casos activos en la tasa por cada 100.000 habitantes son Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, Nayarit y Tabasco con 4.730 portadores del virus. La dependencia federal precisó que en México van al corte de este jueves 7 de julio 6.185.219 casos acumulados en los más de dos años de pandemia y en Tabasco 196.231. En su informe técnico diario asentó que en la semana epidemiológica número 26, que comprende del 26 de junio al 2 de julio, se contagiaron 19.284 personas en promedio por día. El pico de la quinta ola de este martes, con 32.295 casos confirmados, supera los de las tres primeras olas, el primero con 9.063 infectados, el 20 de julio de 2020, el segundo con 22.339 el 21 de enero de 2021 y el tercero con 28.953 el 18 de agosto de 2021. Hasta hoy, el máximo registro de contagios en un día es el de la cuarta ola registrado el 19 de enero de 2022, con 60.552 contagios en el país. Abundó que con las 48 defunciones ocurridas en las últimas 24 horas suman 325.976 las muertes en el país atribuidas al COVID-19. En tanto, en Tabasco se registraron tres decesos, con los que suman siete en julio y 6.252 durante la pandemia. La Secretaría de Salud Federal informó que la disponibilidad de camas generales y con ventilador mecánico para la atención de pacientes graves y en estado crítico por COVID-19 se ubica en 87 y 97 por ciento, respectivamente. Noticias TVT.